Así es como yo le pago a mis camarógrafos con comida. Usted quiere su arroz, llévese su arroz, camarógrafo. Hola y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Jerry y esta es la parte 2 del video de pidiendo lo mismo que pidió la persona de enfrente. Porque a ustedes les gustó mucho ese video y yo me divertí muchísimo haciendo ese video. El día de hoy me acompaña mi primo Beto, lo cual lo recordarán del video que hicimos del reto al habanero donde desafortunadamente yo perdí ahí bateando. Bienvenido una vez más, primo. Gracias, gracias, gracias. Si no sabes en qué consiste este video es de que vamos a ir a un lugar de comida rápida por el autoservicio y le vamos a decir a la persona que está ahí despachando, le vamos a decir, ¿me puedes dar lo mismo que ordenó la persona de enfrente? Y lo interesante del video es que uno no sabe qué fue lo que pidió hasta que ya sea te repiten la orden o hasta que llegas y pagas y te dan a ver qué ordenan. Puede ser que ordenen una simple agua o una soda nada más o puede ser que ordenen un combo acá que cueste unos 500 pesos, no sé. Andamos con mucha, mucha hambre. Que por favor pidan unos combos sabrosones porque la verdad es que sí tenemos mucha hambre. No hemos comido absolutamente nada desde la mañana. Estamos en ayunas, entonces ojalá, ojalá que nos pidan unos combos coquetos. Este video tiene un título un poquito diferente que el otro video, pero es lo mismo, es lo mismo en la parte 2. No pasa nada, no pasa nada, venga. No pasa nada, venga. Vamos a nuestra primer localidad que va a ser Burger King. Let's go. Ok, nuestra primer víctima. Vamos a ver qué ordena ese carro blanco. No me fijé ni cuántas personas van en el carro. Ojalá y pida todo el menú porque tengo muchísima hambre. Señora, pida, mira, ¿qué te gustaría, primo? Un Chipotle King, un Barbecue Baking King. Yo hago de perder a una triple Whopper. Y ahorita acá, un combo kids acá. Primo, te voy a hacer un reto en el reto. A ver. A ver, que ahí siempre es una mujer la que tiende. Entonces, si te contesta una mujer, tú le vas a decir... ¿Qué desea ordenar? Le vas a decir, tus labios hermosos. Vamos a meterle candela a esto. Vamos a meterle candela a esto. No, no, no. Dale, dale, dale. Buenas tardes, menébolo aquí. ¿Qué te hagan, eh? ¿Puedes dar lo mismo que acaba de pedir la persona? ¿Cuál, joven? La persona de enfrente. La última persona. La última persona. Sí. Ok, sería el combo número 10, agrandado. Combo número 8, agrandado. También con queso y refrescos, ¿sí? Sí. ¿Algo más? Es todo. Vamos a pasar a ventana y ya. Gracias. Bueno, primo, ahí está. Dos combos. Dos combos. Y grande, ¿verdad? Estoy nervioso otra vez. Bueno, nos fue bien porque la verdad sí tenemos mucha hambre. Jerry me dijo, ¿sabes qué? No almuerces, no nada, hasta que de plano. Les tengo que confesar algo, primo. Yo sí comí algo un poquito. Vivo un huevo estrellado porque... Estaba esperando un ayuno todo ese tiempo. Es la una y media. Y tengo aquí a mi primo. Eso es por haberme hecho comer ese habanero el año pasado. Pues se me ocurría para echarle canela, como dices tú. Ir a comprar unos chilitos habanero. Y lo hacemos un piedra papel de tijeras. El que pierda, le echó un chile habanero. Al último, lo último que vamos a comer el día de hoy, que serían... Ya ni me acuerdo a dónde vamos a ir. El chisóstomo. Unos burritos. Le echaron un chile habanero, güey. Sí, bueno. Dale. A ver cuánto me sale y me voy a quedar pobre. YouTube no me paga lo suficiente. Págalo, YouTube. Todavía, todavía. ¿Lo mismo que pidió el auto? Sí. ¿Por qué, oiga? Es que estamos haciendo un reto. ¿Sabes qué? Estamos haciendo un reto. Porque no sabemos ni qué pidió lo de enfrente. Estoy nervioso otra vez, miren. ¿Qué es lo que... ¿Están haciendo un reto? Un video de YouTube, dígale hola a YouTube. ¿Te quedan 235? Rayos, me voy a quedar pobre muy rápido. Los han descubierto. Los descubrieron. Listo. Ándale, gracias. Se sorprendió. Abrimos, vamos a ver. Un total de 235 pesos. Unas papas grandes. Pues... Eso no es papas grandes. Y luego una Pepsi. ¿Qué? Acá, viejo. Es un 7-Up. No sé, primo, pero creo que nos han timado. Chicken nuggets, dos sodas, dos papas grandes. Creo que sí, nos han timado. Y una queso Whopper. ¿Y cómo hacer esto? Unas papas grandes. Una Whopper. No. Esto no es una Whopper. Chicken. Nuestra primera parada y un total fail. Nos timaron. Aquí dice, mire, dos Pepsis, pan brioche, combo de 10 nuggets y una queso Whopper. Porque no sabemos ni qué pido lo de enfrente. Bueno, primo, provecho. Provecho. Mi presupuesto era de 300 pesos. YouTube, págame. Mira, primo, YouTube te paga más si en el video estás hablando de cosas de lujo. Entonces hay que hablar de tu mansión que te vas a comprar. Te vas a comprar una mansión en Miami. En Miami. En Cancún. Casas, lujos en Cancún. Los viajes, sufríes, fiestas. En Puerto Peñasco, Acapulco. Uh, Ferraris. ¿Qué es money, 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 money? Que lo vamos a escapear. Enseña mucho dinero. 100 pesos. Esto fue todo un manjar. Muy buena forma de comenzar, pero no nos pudimos acabar todo. Entonces vamos a la segunda localidad. Todavía hay otros dos lugares que... Déjanos aquí un comentario a cuál otro restaurante quisieras que visitáramos o a cuál, qué tipo de comida quisieras que fuéramos. Pero aquí nuestra segunda localidad ya es el KFC. Get turkey fried chicken. Vamos a ver, primo, si no ordenaron acá nada más que... Imagínate, no, un biscuit nada más. Y mira, está súper lleno. Y mira, ahí... Oh, 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 oh. Ahí va a estar antes en el drive-thru. Ahí mamamóviles. Es mamamóviles. Esperamos que... Bueno, imagínate que ordenan acá el... La coheta familiar extrema. Oh, oh, oh. Que piden algo chido. Algo chido, algo chido de un cupeto. Yo lo único que estoy pensando, primo, en esto es colesterol. Colesterol. Esto se pone interesante. Interesante, papá. Bueno, aquí vamos llegando. Vemos que esta persona no se sabe estacionar y no sabe manejar. ¿Cuántas personas llevan acá en la camioneta de brisque? Están frente a nosotros. Oh, sí, es cierto, el de enfrente. ¿Es hombre? Sí. ¿Es mujer, no? Es mujer, creo. Bueno, no tiene nada que ver el género, pero trae las cejas. Ay, nosotros todos criticamos la ceja de acá, el género. Mira, si es una señora, ¿qué si es una mamá y le lleva comida después? Ajá, exactamente. Creo que es una madre de familia que le va a llevar, no sé, un juguete grande. O imagínate que fuera alguien de una oficina. Todos los rodines. Le trae una mamá móvil porque va a llenar todo de pollo. A ver. Oh, no sé por qué me emociona cada vez que estoy aquí. El del Burger King se queda así como que esto es raro, ¿qué? Ya traemos sodas, espero que nos ordenen sodas. A ver, primo, ¿tú qué quieres? Yo creo que sí se viene comprando la cubeta. La cubeta. Tal vez está en su hora de lonche y dice, no, voy por un sanguícito. Sí, ¿verdad? ¿Es cierto, sí es cierto? O sea, es cierto, sí es cierto. Pues es cierto, sí es cierto. Lo siento, no. Beto 2019. ¿A poco no es un reto como muy tontito para ver? Pero es emocionante. Está chido, está chido. Dame de comer. ¿Te imaginas que pida algo súper raro? Así como que, no sé, barbecue con mostaza o... ¿Cómo que pasa si quitarle el pan a una hamburguesa? O sea, es como que quitarle el queso a la pizza. Bueno, no sé cómo lo van a... Oye, ¿y en Uber Eats? ¿Es decir algo también así igual? De que me mande a pedir por el celular y de que... ¿Cuál fue su última orden? Tráigamela a mí también. Le están pagando ahorita a muchos influencers o a muchos youtubers para que hagan sus compras en Rappi. En Rappi, eh, promocioname Rappi, yo estoy dispuesto, patrocinio Rappi. No, no lo hacemos por dinero. La verdad, yo ya les expliqué que, o sea, es muy poquito lo que me pagan, entonces... Ahorita por dinero yo no me estoy preocupando, sino me estoy preocupando por comer. ¿Qué es lo que van a pedir los de enfrente? Dale like y comenta abajo si te gustaría que hiciéramos un video de pedir todo el menú. Oh, eso estaría aterrizante. Ok, ya, ya, ya. Vamos, vamos, vamos. Buenas tardes, permíteme un momento, por favor. Ok. Buenas tardes, ¿cuál sería su orden? Sí, me puedes dar lo mismo que pidió la persona de enfrente, por favor. ¿Cómo, perdón? Me puedes dar lo mismo que pidió la persona de enfrente. ¿Un paquete de 12? Sí. ¿Algo más su orden? Es todo. Permíteme un momento, yo te indico cuándo van a cerrar la ventanilla. Ok, gracias. ¿Atención? ¡Un paquete de 12! ¡Un paquete de 12! ¡Un paquete de 12! ¿12 piezas familiar? ¿Dónde, dónde? Oye, entonces si era una mamamóvil. Era una mamamóvil oficial. Pero esas eran unas 12 piezas a cada adobada ricas, compárenme. ¿277 a la primer ventanilla, por favor? ¿277? ¡Un paquete clásico! Familiar con puré, ensalada. ¡Oh, rayos! A ver. Vamos a ver qué es lo que vamos a hacer con tanto pollo. ¿277? Ya soy pobre. Bueno, pero traemos hambre. Este video ha sido mucho mejor en lo que concierne comida que mi último video, donde pobre Giselle y yo. Si no han visto ese video, vayan, denle like a ese otro video. Está muy padre. Compártanlo. Ya saben ustedes. ¡Más viejo! Gracias. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Ok, aquí está la cubeta con 12 piezas de pollo, miles de catsup y jalapeños, ensalada, biscuit, puré. ¡Oh, no! Ok, ok. Agárralo, agárralo. Oye, esto no es ensalada. No es ensalada. Otra vez nos hicieron. Oye, arroz. Nunca había visto yo arroz en KFC. Huele bien. Huele bien tal vez porque tenemos hambre o porque sí huele. Huele rico, ¿eh? Cuatro biscuits. Vamos a probar este arroz porque huele muy bueno este arroz. Ahí está. ¿Qué dices? Está bueno. O sea, son mini arroces. Miren. O sea, no son arroz completos. Puré de papita con gravy. El gravy sabe raro. Un 10 este arroz. Este gravy, un 8. A ver. No está muy bueno. No está muy bueno. Un 7 mejor le pongo. Amigos, bueno, vamos a probar ahora este pollito. Salud. Salud. Salud, provecho. ¿Qué vamos a hacer con tanta comida? Y todavía nos falta un lugar que más visitar. ¿Jalea de jalapeño? ¿La has probado, primo? Ajá. ¿Está bueno? No soy muy fan. Es una... Pues sí, es una jalea. Una salsita... ¿No está bien? Es que sí es cierto. Es como una salsa de esas que te salen... Como antes que te salían salsas en las papitas. En las abritas. Este video ya se convirtió en mukbang. ¿Qué estarás a ponerle al video? Pidiendo lo mismo que pidió la persona enfrente o mukbang en Ciudad Juárez. Allá abajo en la descripción le voy a poner mukbang. Nomás por payaso. Vean allá abajo en la descripción. Es demasiada comida, pero nunca te puedes quejar por tener demasiada comida. Y con este tremendísimo manjar vamos a ir al tercer y último lugar. Ahí nos vemos. Ok, ya vamos llegando al lugar número 3. Este lugar se llama Burritos Crisóstomo. Es un lugar acá local de Ciudad Juárez. Ahí está. Mírenlo. Y es tipo como una franquicia, ¿verdad? Aquí en Juárez y El Paso. Tras a que traemos todo el... El buffet. El manjar. Aquí está el Burger King. Y las dos sodas. Las únicas dos bebidas que hemos podido conseguir. Vamos a esperar a una víctima. No veo que nadie esté por el autoservicio. Entonces vamos a estoquearlos aquí un ratito. Hola, ¿cómo están? Adiós. Mira, acá también venden paletas de hielo. Yo no tengo nada en contra de Burritos Crisóstomo. Por si nos están viendo los dueños de Burritos Crisóstomo. Porque de hecho en mis videos ustedes han visto que como muchos Burritos Crisóstomo por lo mismo. Porque es autoservicio rápido y todo. Entonces ahí va. Ahí va nuestra primera víctima. Es un señor nada más. Mira, ya le dieron. ¿Y este qué le dieron? Como unos Burritos en una... Sin soda ni nada. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpame, ¿puedes hacer lo mismo que ordenó la persona de frente? ¿No de febrero? Sí, por favor. ¿Algo más? Es todo. ¿Serían 30? ¿No le pidió agua ni nada? No. Se nos queda viendo raro hacia la cámara, ¿no? Pidió un Burrito en una mano. Sí. Gracias. Un Burrito. Es el karma. Es la vida balanceando las cosas. Diciendo, ya ordenaron muchas cosas ustedes. Pues estamos aquí en el tráfico. Entonces aquí aprovechamos, miren. Ahí está su Burrito. Yo siempre le quito un pedacito de harina a mi Burrito para no estar gordo. Sano, sano. Después de 12 piezas de pollo frito. Ahí está, miren, el Burrito. Oye, huele bueno, ¿eh? O está, huele rico. ¿Te gusta su nombre? A ver. Está picocito, ¿eh? ¿Está picocito? Está picocito. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Vámonos, papá. Sí, sí. No, no, no. haya probado el arroz de KFC. Ese te lo puedes llevar, para que veas, así es como yo le pago mis camarógrafos con comida. Si usted quiere su arroz, llévese su arroz camarógrafo. Camarógrafo invitado. Y si quieres editar el video te llevas una mesa también. Ok, como habíamos dicho, el último lugar al que íbamos a ir, íbamos a hacer el reto del chile habanero. No encontramos chile habanero, pero encontramos un chile que también está súper picosísimo, se llama chiltepín y estas pequeñas bolitas, te lo juro que son bolitas de fuego y de ácido estomacal. Entonces, vamos a ver un piedra, papel o tijera, primo. Al que pierda le vas a poner una bolita o dos de estas y se lo tiene que comer. Ok, sinceramente, ahorita ya le comentaba a Jerry, esas madres huelen a muerte. Ok, a ver quién va a ser el afortunado ganador el día de hoy y ese ganador se va a comer uno de estos chile chile. Jerry quiere que pierda yo porque ya lo hice comer habanero. Sí, piedra, pelo, tijera. ¿Qué? ¿Va a ser dos de tres? ¿Dos de tres? Piedra, pelo, tijera, una, dos, tres. Piedra, pelo, tijera, una, dos, tres. Piedra, pelo, tijera, una, dos, tres. Sí, 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 sí. Ya había dicho, digo, no sé por qué siento que me lo vas a comer. Esta vez. A ver, recordemos ese momento hace casi un año donde yo perdí. Y ahora estamos en día presente. Mira esta cosita, hasta se ven como diabólicas. Tienen como un hoyito y luego se escucha una chile. Mira esa bolita ahí. Aquí se decide que si le vamos a jalar lo que pedo, ah, pues, arri. Ahí va, salud. Por los, por los cuatro mil pesos que me va a pagar el diario. ¿Va? Denle like para pagarle a Beto. A ver, a ver. Ok, ok, ok. ¡Ay, güey! ¡Oh, la madre! Se me hace que está picoso. Mira, Beto, yo me acuerdo que en tu video te comiste otro. ¿Qué? Pues está picoso. Sí, cierto. A ver, ¿cómo hace uno así sin nada? Ahora sí, el chile pelón. Ah, Beto, es que ya ardió el estómago. Las agruras. Ahí va. Ah, Beto, es que no manches. Fíjate. Ahí va, pues. Estoy temblando. Oh, sí está picoso. Medio litro que se toma. Oh, sí está picoso. Las agruras para el ratito van a estar sabrosas. El de atrás paga. Una mordidita. Le va a dar una mordidita. De hecho, por otro. Y eso es que se lo hace como completo. Oh. ¿Sí? Oh, sí, esto. Se me fue a la nariz. Se me fue a la nariz. Se me fue a la nariz. Otro nivel del chile. 16 chiltepines. Se volviera como una tradición cada vez que esté aquí Beto. Que nos comamos un chiltepín con un piedra, papel o tijeras. Oh, es que están diabólicas. Y cada vez que salga Beto, será toda una tradición de comerse un chiltepín. Vamos a buscar un lugarcito donde estacionarnos para mostrarles todo el mojar que nos comimos. Ok, amigos. Hemos llegado al final del video. Todo esto es lo que ordenamos el día de hoy. Ahora sí puedo decir que ya comí como para dos días. Me dio muy divertido. Muy entretenido. Gastamos en total. Fueron 542 pesos. Bueno, pues Beto, muchas gracias pues por haberme acompañado. Por haberme acompañado en este video. Síganlo en sus redes sociales. En Instagram y en Facebook. Está como Híjole Estudio. Pero si tú le mandas un screenshot a mi primo Beto, a esas dos redes sociales, de que ya le diste like o de que lo sigues en Instagram. Él te va a regalar una playera si estás aquí en Ciudad Juárez. Entonces síganlo. Y también va a estar aquí abajo en la descripción para que te ganes una super playera. Hace playeras muy padres. Él hizo esta que trae aquí. Híjole Estudio. Espero a ustedes también les haya gustado mucho este video. Muchas gracias por suscribirse. Muchas gracias por sus comentarios. Yo veo todos sus comentarios. Bienvenidos a los nuevos suscriptores. Muchas gracias por darle like. Me agrada hacer videos de comida porque come uno rico, come uno bueno. Te quedas pobre, pero satisfecho. Hasta la próxima. Un abrazo muy fuerte a todos ustedes, todos mis amigos, toda mi familia. Y nos vemos en el próximo video. Bye.